¿Qué es la historia de la Cámara de la Cámara de la Cámara? Me parece que es todo un desafío lo que estás emprendiendo en este momento. Te conocemos participando permanentemente en la política como joven, con el tema de juventud, de estudiantes, pero me parece que este es un paso distinto, ¿o no? Sí, claro. Primero te agradezco. Gracias por el espacio y por la buena onda. Y seguro, es un pasito más porque nosotros hemos trabajado con organizaciones sociales, con grupos de jóvenes y siempre insistimos en la idea de que eso tiene que ver mucho con la política, que es una actividad que tiene que ver con pensar en las cosas comunes, en lo que tiene que ver con lo grupal. Y siempre insistimos con esa idea y decimos, bueno, la política tiene una parte social y una parte también partidaria, gubernamental, de representación, todo un aspecto de la política que quizás es muy reflectario de los jóvenes. Y nosotros desde ese lugar siempre decimos, bueno, hay que involucrarse con los partidos políticos, hay que pensar en las candidaturas, en las representaciones de los cuerpos legislativos. y hoy, bueno, junto con un grupo de chicos y de amigos y de compañeros, asumo la responsabilidad de ir a una precandidatura para el Consejo Deliberante y, bueno, es un poco practicar lo que uno decía que había que hacer. Entonces, asumo el desafío, me gusta la idea de pensar que en el Consejo Deliberante puede haber una persona que tenga menos de 40 años, casi 30 años y le aporte una mirada diferente de nuestra identidad política, de nuestras creencias, pero también con un toque generacional. Bueno, sí insistimos mucho. Bien. Con todo esto, ¿pesa el hecho de tu viejo, de Ricardo Ballarino? Pesa bien. Yo creo que yo soy, comparto una historia política desde el 95, yo tenía 14 años, y Ituzaingó nacía, y nosotros empezamos a hacer campaña, meternos en la política, yo militaba en el AUPE, en el Centro de Estudiantes. Después, bueno, nos involucramos con todo un grupo en el que atravesamos un proceso de 18 años en Ituzaingó, de mucha actividad, de muchas cosas, y lamentablemente, bueno, el mismo gobierno que perdura, y un desgaste muy, muy grande, y una necesidad de cambio muy, muy grande en Ituzaingó, y bueno, aprovechamos toda esa historia y tratamos de ponerle algo más, un toque más, que es la experiencia esta juvenil, generacional, que nosotros atravesamos, y al grupo con el que veníamos trabajando le agregamos ese toque y terminamos armando una lista que para mí es muy interesante, que es, encabezo yo por el Partido Socialista, el segundo candidato es Mario Rebeck por el Encuentro Popular, y la tercera candidata es Adriana Martínez por la coalición Cívica Garí. Y eso te da un toque de, por un lado, un profesional joven como yo, que soy abogado, que está, que está empezando un camino en la vida, y por el otro, que se yo, Mario Rebel, que él ya fue concejal, que es un tipo de reconocida experiencia, que es pastor evangélico, bueno, cubre todo un aspecto que yo no tengo, y que Mario con esa experiencia aporta. Y por el otro lado también el aporte de Adriana Martínez del ARI, que con, por ejemplo, su experiencia Conjunto por los Chicos, que es una organización que trabaja por los derechos de la niñez y la adolescencia, le hace también todo un aporte, y bueno, nosotros estamos contentos porque creemos que la lista tiene esa potencia. Fenómeno. Vamos a dejar la interna de lado. Vamos a hacer el imaginario que ya terminó, y que tenemos a Esteban como concejal en nuestro distrito. ¿Qué planteás para el ITU Zango de hoy y de aquí al futuro? Bueno, en principio, atender los problemas urgentes de la ciudad y que la sociedad siente. La corrupción es un tema central. Nosotros planteamos organizar una oficina anticorrupción independiente y seria que analice los problemas que tiene el municipio con la transparencia. Después estamos también con un proyecto de reglamentación de las vías de excepción, que es algo que por ahí la gente no conoce, pero es una caja negra de la política partidaria en la que se otorgan privilegios para construir o para habilitar comercios o para evadir las normas, y se votan en el Consejo Deliberante esas excepciones sin ninguna regulación y termina dando lugar a espacios poco claros donde se pueden dar nichos de corrupción. Cosa loca esto, ¿no? Porque estas cuestiones de excepción, a través del tiempo, parece que son la normalidad. Y así es, se votan tantas excepciones permanentemente y es casi lo único que hace el Consejo Deliberante, que es muy nocivo para la calidad institucional de la ciudad y de todo el conurbano. No puede ser que los Consejos Deliberantes funcionen sin ninguna importancia para la política de la ciudad y todo el tiempo votando vía de excepción permanentemente. Claro, los vecinos no se quieren involucrar con esa institución de esta manera. Entonces nosotros planteamos que se regule, que sea una cosa de mayor transparencia, se involucre al vecino en las discusiones de esos privilegios y se establezcan criterios objetivos donde las cosas se voten o no se voten por una razón particular y no por una cercanía con un amigo o un contacto. Fenómeno. Nosotros, supongo, yo voy a insistir, no sé el señor Esteban Ballarino si va a poder o no, pero voy a insistir en tener varias charlas contigo sobre distintos tópicos también de Itus and Go. Podemos referir a la salud, nos podemos referir a la infraestructura, etcétera, etcétera. Pero para que la gente tenga en claro que en estas internas tiene que votar entonces para Esteban Ballarino, ¿qué lista? Lista M, se llama El Presente del Futuro, dentro del Frente Progresista Cívico y Social. Busque la boleta que tiene a Margarita Stolvis en una punta, a Ricardo Alfonsín como candidatos a diputados nacionales, y a Esteban Ballarino, Mario Rebel y a Adriana Martínez como candidatos a concejales en el otro extremo de la boleta. Fenómeno, estoy ganando, señor, más que amable, ¿eh? No, el amable sos vos y muchas gracias, estamos a disposición.